Todos los asegurados para acceder en la atención en los diferentes cebais pueden sacar su cita por internet a través del sitio web de la Caja Costaricense de Seguro Social. Por esa razón en SNS un noticia realizamos la consulta a nuestros usuarios de Facebook, tanto del noticiero como de TV Sur Canal 14, sobre qué les parece esta medida. Y la mayoría manifestó su disconformidad. Esos son algunos de los comentarios. Cindy Navarro. Sinceramente, muy difícil sacar cita. Siempre está lleno y lo que hago es pasar y esperar a que haya algún ausente. Esto es en general viejo. Sí, de Imena. Sí, para mi familia, muy buena idea. Sí, funciona, gracias. Carla Brenes. Me parece mal que a las zonas de difícil acceso no las incluyan. Por ejemplo, en el Levi's de mi localidad una adulta mayor llegó y ella venía de una zona donde la luz llegó hace poco. No tienen acceso al internet y le negaron la cita. Le exigen sacarla vía web y, sin embargo, no los capacitan. Y aunque los capacitaran, no contemplan la falta de señal de donde ellos provienen. Aparte de eso, se tarda una semana o más para conseguir campo. En dicho vice y cuando se presentan a la cita es notorio el hecho de que solo atienden a dos personas por hora. Leila Solís. En el Levi's de Villaligia es una completa pesadilla sacar una cita por internet porque no se puede ingresar a la página. Y si uno madruga, no hay citas y para terminar de completar. Los miércoles y viernes simplemente no hay consulta. Me parece un completo ridículo porque ¿qué pasa con las personas que no tienen una computadora o que no saben cómo ingresar a la página? Laura Montoya. Para uno que tiene un poco de conocimiento en el uso de internet le es difícil, muy difícil poder obtener una cita. Ahora, no me imagino, por ejemplo, los adultos mayores o personas que no han tenido la oportunidad de aprender sobre el uso de aparatos electrónicos. Digo, no es que no puedan aprender, es que el sistema es muy complicado para hacer un proyecto para asegurados de la caja. Y Joyner Ismael Arias. Si llamo, tampoco hay y me dicen que trate a las 6 de la mañana. Al siguiente día me levanto y cero citas. Hasta sospechoso se ve. Hasta sospechoso se ve.